Buenas amigos, en el vídeo de hoy os hablaremos de la infusión de menta poleo de la marca Hacendado que podemos comprar en Mercadona. Su mezcla se compone de menta piperita y de menta poleo, también conocida como menta pulegium. La menta piperita ayuda a mantener una buena circulación sanguínea, mejora el funcionamiento del sistema cardiovascular, combate los cólicos, náuseas, vómitos y el mal aliento. El poleo favorece la buena digestión, elimina el dolor de estómago, combate el vómito, la diarrea, los gases y el mal aliento. También ayuda en momentos puntuales actuando contra el estreñimiento. Uno de sus mejores beneficios y que quizás conocemos menos, es su poder para favorecer la secreción de bilis, ayudando a eliminar cálculos en la vesícula. Hay que tener en cuenta que la menta poleo no la deben tomar las mujeres durante el embarazo porque podría provocar el aborto. Tampoco deben tomarla personas con problemas de hígado, ya que uno de sus activos que la forman es la pulegona. La pulegona es tóxica para el hígado. La menta poleo se aconseja no tomarla a diario por rutina, como haríamos con infusiones de otras plantas, solo en ocasiones donde necesitemos beneficiarnos de sus buenísimas propiedades. Las infusiones se presentan en sobres de plástico transparente. En el mismo momento que la abrimos, percibimos el olor a menta. Cuando añadimos el agua hirviendo, nos llega un aroma aún más penetrante. Es de color verde oscuro, llegando a atornar un poco en marrón. Su sabor es muy refrescante y apetecible. Nosotros solemos añadirle unas gotas de limón y la endulzamos levemente, pero esto es ya cuestión de gustos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, amigos. Si os ha gustado, podéis regalarnos un like. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros a nuestro canal Infusiones ORG. Besitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!